Hola a toda mi gente de Chicago, les saluda a su amiga Mayra Muñoz, primera finalista de Nuestra Belleza Latina 2007 y ahora cantante, para invitarlos este viernes 13 de agosto al Candela, donde voy a estar con mi amigo Marco Herrera Mix y ya saben que va a ser una noche llena de ritmo y sabor, también me voy a estar haciendo una sesión fotográfica para mi calendario del 2011 y me puedo estar tomando fotos con todos ustedes, por si fuera poco, voy a estar regalando mi vestido que ocupe para mi video musical, no volverás a verme, así que ya lo saben, ahí voy a estar, les mando un besote muy grande.